Cracks, el Atlético de Madrid fichó a Rodrigo de Pol, quien dependiendo de las funciones que quiera el Cholo Simeone, puede ser competencia para Héctor Herrera en el mediocampo de los colchoneros. Con este fichaje, la posible salida de HH del Atleti toma más fuerza, pues se dice que el mexicano sería uno de los sacrificados para, además de liberar un espacio de la plantilla, obtener algunos euros. En España se dice que el equipo rojo y blanco ya le puso precio al mexicano, 7 millones de euros. En las últimas horas se ha dicho que el Valencia estaría interesado en Herrera, quien con solo dos temporadas y un título de Liga, habría cumplido su ciclo con el Atlético de Madrid. Subimos videos todos los días con la mejor información de la Liga MX y también de los mexicanos en el extranjero. Suscríbete a Cracks MX. El grito volvió a las gradas para el partido entre México y Trinidad y Tobago de la Copa Oro. Vimos cómo el partido se detuvo en dos ocasiones y eso perjudicó al equipo del Tata Martino, al que le cortaron el ritmo cuando buscaba empatar. El que haya aparecido en este torneo puede traer consecuencias, Pues de acuerdo a John DeLuisa, existe la posibilidad de que el siguiente partido de México sea a puerta cerrada. Seguramente vendrá algún tipo de reacción tanto de la CONCACAF como de FIFA. De las posibles sanciones no hemos sido notificados por CONCACAF. Una de las opciones es jugar el miércoles a puerta cerrada, pero en las próximas horas tendremos comunicación directa, dijo el presidente de la federación. Algo que dejó claro DeLuisa fue que México no dejará de participar en la Copa Oro, pero si siguen los problemas con los jugadores y el arbitraje, el tri podría ir a este torneo con equipo alternativo. No voy a permitir que mis jugadores salgan lastimados otra vez, daré un manotazo en la mesa para evitar stop. Esto sucedió con la CONCACAF, la Liga de Naciones y ahora en la Copa Oro. No hay ningún torneo que esté por encima de la integridad física de mis jugadores y eso lo vamos a pelear siempre, concluyó el presidente. Se quedó Ignacio Rivero, pero se viene otro tema parecido, pues la continuidad de Yoshimar Yotuna en Cruz Azul ahora está en veremos. El jugador peruano tuvo una buena Copa América con su selección, pero de momento no ha habido ofertas por él. Sin embargo, no se descarta que salga. Yoshi es un jugador top que siempre está en la agenda de equipos y ligas importantes, los cuales quieren contar con él. Este semestre ganó la novena con el Cruz Azul que lo llena de felicidad y orgullo y ha hecho una gran Copa América, estando dentro de los mejores jugadores del certamen. Él tiene contrato con Cruz Azul hasta fin de año, dijeron los agentes del jugador para récord. Y es ahí donde se complica la cosa para la máquina, pues el contrato de Yotun termina en diciembre, por lo que si no lo venden, puede irse libre al terminar el año. El mediocampista quiere volver a Europa, por lo que su salida podría estar cercana. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Tigres Femenil presentó su nuevo uniforme, el primero que Adidas hace para un equipo femenil. Boyd 100 es el nuevo balón de la Liga MX, con el que también se celebran los 100 años de la marca deportiva. La Federación Mexicana solicitó que inhabiliten el árbitro Ricardo Montero, que pitó el juego contra Trinidad y Tobago. Quiero jugar 10 años para los Tigres, parar a los 39, declaró André Pierdiñac en Tokio. El León presentó sus jerseys para la siguiente temporada, elaborados por primera vez por Charlie Football. Cracks, llegamos a la parte final del video y tal. ¿Tú cómo estás en inicio de semana? Con toda la actitud para traerles toda la información más importante de la Liga MX. Y fíjense que tenemos algo muy importante que contarles. ¿Tú has visto la película Soy Leyenda? Sí, esta peli. Bueno, fíjense que de esta manera, con esta imagen que estamos viendo al estilo de esta película, Cruz Azul confirmó que Jesús Corona se queda con ellos, ha renovado hasta 2023. Y obviamente Corona no se quedó atrás y también habló al respecto y dijo esto. Estoy muy contento por seguir vistiendo dos años más estos colores, seguir trabajando día a día para lograr más cosas en mi historia con esta gran institución. Y fíjate, Leslie, que hace poco él había comentado en una entrevista que pues Esteli iba a iniciar un curso para ser entrenador, porque también le late ese rollo, pero pues ya renovó. Entonces yo creo que ese sueño va a tener que esperar, ¿no? Pero Cracks de Cruz Azul, Jesús Corona se queda dos años más. Tal, muy importante la información que nos acabas de dar. Y recuerden que aquí abajito les dejamos las redes sociales para que vayan a seguirnos. Tenemos información súper padre, titulares especiales y muchísimas gracias. Todos los días, todos los días. Así que tal, nosotros nos vemos muy, muy pronto.